Unas 800 toneladas de desechos sólidos se han recolectado en la bahía de Acapulco en este periodo vacacional de verano que concluye este fin de semana. El volumen fue menor en un 15% respecto al mismo periodo del año anterior, según informó el director de la promotora de playas, Alfredo Lacunza de la Cruz. Estamos viendo que inclusive disminuyó a comparación del año pasado, donde a estas alturas ya teníamos cifras mucho más altas, pero afortunadamente ha sido la concientización de la gente, el trabajo en equipo y sobre todo la cultura de la limpieza, el poder concientizar, eso nos ha dado los resultados que hasta el momento podemos tener. Aunque el saldo fue blanco en personas ahogadas, solo se han rescatado 29 personas. Y ahorita estamos haciendo preventiva, llamado preventivo con la gente. Realmente hemos hecho, esta mañana hicimos recorrido, estamos viendo que el oleaje está incrementando. En la roqueta no hay playa, el día de ayer no había playa, pero pues bueno, ese es un fenómeno natural, que obviamente se va a ir disminuyendo conforme pasan las horas. Los guardavidas continuarán laborando hasta el cierre de la temporada vacacional, cubriendo el turno desde la mañana hasta la tarde noche. Con imágenes de Ignacio Pérez, informó Teresa Lugiano de Labra, RTG Noticias.